Me imagino que estaba buscando el petróleo La sangre de la tierra, vamos a la sangre de atrás ¿Con datos o qué? Entonces mi canción se llama Plácton de Rubio Plácton de Rubio El sol sobre las nubes como flotando Hoy me impulsa el mar, se tuerce y sube, pone mojando ¿Quién eres tú? Me bordas tu pelo con mi voz Quiero decir lo que nos une el otro Son matices de tu sabor Cosas que nos pillen y dan color Soñé que en ti habría luces como en la tarde Sol, soñé y habría, pero mi enlumbre quebró los lazos Es que eres tú, me bordas tu pelo con mi voz Quiero decir lo que nos une el otro Son matices de tu sabor Cosas que nos pillen y dan color Los otros son matices de tu sabor Cosas que nos pillen y dan color Sol, 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 sol Las rutas de cobos lujos Volatil, playa verde, pues Tuco, suerte de muerte, cobalto Crudo, plato, diarruyo Fuego soy tuyo, lo tengo Claro, no eres que lo incluyo